hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión les quiero hacer un vídeo de buscando la mejor laptop que hay en todo amazon pero la más barata en precios mexicanos en estamos en méxico así es que el amazon que estoy usando es de méxico el link te lo voy a dejar una vez que lo encontremos el link te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo pero vamos a cazar alguna oferta de la laptop más barata y la vamos a pedir la vamos a comprar para que tú veas si te conviene o no te conviene ok esperemos una laptop totalmente económica contra esta laptop que es una lanix 41 35 0 laptop neuron al b10 de 11.6 pulgadas intel celeron n 40 20 disco duro como queríamos de 128 gigabytes ssd ram de 4 gigabytes windows 10 home office 365 por un año este está esta laptop cuando yo la vi cuando la lo que pasa es que ya la compré ya la pedí más bien todavía no me llega pero ya la pedí me costó 2 mil 900 pesos porque estaba en oferta y se me hizo una ganga miren aquí como podemos ver el bot el modelo es un lanix neuron al c4 b 21 de 11.6 pulgadas intel celeron n 40 20 como normalmente están todas las demás y 4 gb de ram windows 10 pero éste sí me convenció más que el de 2700 porque trae la ssd o sea ya trae memoria interna de disco de disco sólido ok de esta disco de estado sólido entonces por ejemplo nos vamos para acá abajo y vemos todas las especificaciones aquí me dice que la resolución es 1920 x 1080 no creo lo vamos a ver llegando pero no creo que sea 1920 x 1080 me dice que es de 11.6 pulgadas miren si es de dr4 es 4 gigabytes de ram de dr4 me dice aquí que es de 4 gigabytes y no ya ya cheque y si me dicen que es de 4 no de 8 y el ssd si es de 128 gigas de almacenamiento y atrae también me dice aquí coprocesador de gráficos de hd intel 500 dije no pues 500 es muy poquito pero no ya mandándoles mensajes dice que es de 600 hd intel 600 entonces así es como va a llegar y también me vine a ver algunas de las de las de los comentarios que han dejado que dice el precio no sé si ya va a salir del mercado pero tres mil pesos fue una ganga etcétera no pero si dice que costó tres mil él también la agarró en oferta en tres mil así es que la pedí déjenme enseñarles cómo la pedí ok amigos aquí como podemos ver aquí tapó esto tapó mi información personal para que usted no sepan de dónde soy me costó 2 mil 999 y como podemos ver es una de aquí dice el anix neuron de 11.6 pulgadas 4 gigabytes y 128 almacenamiento me costó 2 mil 999 estado totalmente nuevo para que no haya engaño lamentablemente no se grabó la parte donde la estoy comprando no sé por qué no sé si porque se tape o se tape la información no sé qué fue lo que pasó pero el chiste que les traigo aquí que lo compré y así es que esté pues corto aquí el vídeo y ya te traigo en cuanto me llegué tú nomás vas a ver un paso de un corte pero a mí me va a tardar no sé cuánto tiempo me tarde pero hago un corte y regreso pues bueno amigos aquí ya me llegó el producto como ven está la laptop completita bueno me viene en su caja me viene una caja grande de cartón pero pues lo quite para evitar que ustedes puedan ver información personal ahí les acabo de mostrar cuánto me costó que si realmente lo pagué en el oxxo que fueron 2 mil 900 pesos 2 mil 999 o 2 mil 900 creo que fueron 2 mil 900 pero como podemos ver aquí ya les estoy mostrando que trae en cada lado del artículo la caja neuronal como ven en las en las dos partes de enfrente de lo largo dice neuronal y en las partes cortas que es en el color negro pues trae nada más la marca y en la parte de atrás de la caja nos trae pues todas las especificaciones que la marca es es lanix pero el modelo es neuronal intel que tiene usb 3.0 es de 11.6 pulgadas la batería y todas las indicaciones que nos trae por default esto también quiero contarte que me tardó muchísimo tiempo en llegar la verdad tardó como 15 días de hecho tuve que mandarles informe de hecho pensé que a lo mejor no me iban a hacer válida la oferta así es que tuve que hacer válida a mí o sea pues marcar y mandarle chat a amazon para ver qué estaba pasando con mi artículo y dice y parece que no hubo no hubo problemas sino que pues como que se les olvidó no sé se les traspapelo mi pedido pero ya les marqué y pues ya me liberaron el pedido y pues me llegó ese mismo día me llegó todo normal todo bien aquí como puedes ver también te estoy mostrando que trae pues la garantía pulsa de garantía trae información de la tablet cómo usarla con usarla pues la verdad te estoy grabando esto en off o sea significa que yo ya lo destapé le está usando la tablet un rato y la verdad te puedo comentar que es una chulada de compra pensé que por los 2.999 se me iba a perder la compra pero parece que ser que no que es una muy buena laptop aquí lo vamos a destapar por primera vez viene en una bueno primero vamos a dejarla de lado y vamos a ver qué trae adentro que obviamente trae nos trae el cargador podemos ver las especificaciones del cargador a cuánto carga 222 ampere carga a 2 ampere supuestamente carga de salida a 2 ampere entonces pues si ya en el uso a uso te puedo decir que si carga bastante rápido carga muy rápido perdón y como puedes ver el cable nos viene largo la entrada es como normalmente así como como viene aquí como te la muestro pero está muy largo el cable de hecho lo tengo que doblar porque pues como lo dejo en un lugar fijo cargando o luego la uso pues no no es necesario que lo tenga tan largo pero si tú lo vas a usar en el sillón cargando pues también para que sepas que está largo el cable y pues aquí ya no nos incluye nada en la caja ya es todo lo que incluye la caja así es que vamos a retirar esto lo vamos a quitar lo vamos a dejar a un ladito y procedemos con lo bueno de la compra espero te esté gustando el vídeo recuerda que esto es para animarte a que tú cheques que los artículos pues llegan bien en este caso esta tablet pues estuvo en oferta 2900 necesitarías esperarte a que esté en 2900 para que te salga bien la compra ahí como podemos ver te enseño cada lado de ese lado nos trae la micro sd el cable para jack 3.5 y el usb 2.0 2.0 2.5 no me acuerdo cómo se llama pero es el básico el usb básico ahí la muesca para poder abrir la tablet que realmente está medio incómoda de este lado izquierdo nos incluye el de cargador el usb 3.5 y el mini hdmi 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 a mini hdmi así es que si ocurre si quieres poner un monitor lo puedes poner pero con un adaptador de mini hdmi y como ves la en la parte de abajo pues nos trae ahora sí que el ticket de neuronal y pues cómo se llama exactamente esto el número de serie y todo de este lado nos incluye las gomitas aquí está la primera bocina otra gomita antideslizante una tercera gomita y la cuarta gomita y aquí también nos incluye lo que es la bocina del lado izquierdo y vos si miren es que ahí se me había olvidado pero la bocina del lado izquierdo y la bocina del lado derecho que se escucha relativa relativamente bien tú lo vas a ver ahorita que esté que lo saque ya que te haga la prueba si es que vamos a usar esa mosquita que nos salía de ese lado para poder abrir por primera vez la tablet y como vemos el teclado viene protegido por igual es este no sé cómo tipo la espuma igual que venía cubierto y eso se agradece para que las teclas no se maltraten así es que vamos a retirarlo y vemos el teclado que está muy bonito el touch pato el el ratón táctil y las teclas se sienten suavecitas se sienten muy bien no es retro retro iluminado el teclado no es retro iluminado y ahí nos tiene la etiqueta de windows e intel cabe aclarar que esta laptop nos trae el windows 10 de base no está el windows 10 pero pagado ya con licencia pagada o sea gratis la aplica el programa de windows no lo trae gratis y el intel es un intel n 40 20 eso ya lo habíamos visto antes de comprarlo y aquí pues bueno ahí nos alcanza a ver no es la intención de que nos volvemos a ver nosotros sino simplemente mostrarte la cámara y mostrarte que se llama neuronal que ahí viene nuestro modelo como vemos la tablet se puede abrir en un ángulo de 180 grados bueno un poquito le falta un poquito para los 180 grados y este bueno pues ahí te enseñan las posiciones en las que se abre primeramente vamos a a tratar de quitarle bueno ahorita le encendemos primero le encendemos para que tú veas cuánto tiempo tarda en encender la laptop es así te la dejó completamente ya la había ya aquí yo ya la había aprendido así es que ya está configurada tú no vas a ver la configuración pero pues nos viene de antemano la primera configuración y pero aquí ya está configurada ya poseyó mi cuenta y todo aquí te muestro cómo se dobla cómo puedes ver el teclado obviamente te estoy grabando en cenital pero pues te sirve aquí le quitamos este protector que trae en la pantalla que es un protector de plástico solamente se le quita y no hay ningún problema bueno vemos que trae intel celeron n 40 20 a 1 punto y algo y termina 2 punto y algo máximo 4 gigabytes de de ram ddr4 porque si trae ddr4 y vemos que es windows 10 pro no trae el windows 10 ese que es la versión básica este trae el pro el profesional y con licencia pagada gratuita también aquí pasamos bueno pues ya ya lo vimos pasamos a ver este algo sobre una página de youtube para que veas qué tan rápido reproduce aquí los vídeos te voy a mostrar las diferentes este resoluciones viene como vemos está fluida la verdad la laptop está muy fluida la verdad si te la recomiendo para tareas básicas como no sé escribir word excel y ver redes sociales ver tu facebook jugar yo creo league of legends máximo creo que he probado league of legends y es lo único que se puede jugar lo demás si le cuesta inclusive la edición si se puede si funciona la edición pero muy básicas la decisión básica como filmora 11 y algo como modo premier o son y vegas pues no no te lo soporta aquí te estoy enseñando las resoluciones que tiene que si aguanta mil 1080 a 60 fotogramas lo pongo toda la pantalla 1080 también te soporta 2k o 1440 y 4k aquí te pongo el 2k que supuestamente si te lo agarra como si nada el 4k también te lo soporta y pero se siente como la guía pero en realidad no es la guía o sino que el wifi que agarra pues bueno no alcanza a cargar la calidad tan rápido entonces lo que hay que hacer miren ahí pongo el 1440 lo que hay que hacer es esperarse tantito a que el wifi cargue ahora sí que el que cargue toda la calidad lo que podemos hacer y te muestro en el vídeo es que una vez que cargue se empieza como que a trabar como a la guiar pero no se te está leyendo porque si soporta reproducir esa calidad pero lo que tienes que hacer es pausar le pasas de cuenta le pausas tantito y esperas a que cargue un rato y después ya ya puedes seguir reproduciendo y no se te va a trabar para nada la resolución si es mil 366 por me parece 720 algo así o sea si es resolución normal es arriba del 720 pero abajo de 1080 aquí como ves te muestro la prueba de sonido que me cayó tantito para que tú escuches la prueba de sonido que tal se escucha así es que eso sería todo con el vídeo de con el vídeo de hoy espero te haya gustado la tablet déjame alguna duda que tengas y te trataré de traerte una review este explicándote a detalle todo este es por encimita y la verdad me gustó mucho la compra así es que bueno pues aquí me despido si tú tienes alguna duda recuerda déjamela en los comentarios para traértela en un próximo vídeo y bueno pues nos vemos con una próxima compra de amazon hasta la próxima bye